A ver, déjate invito. Te voy a mandar invitación. Aquí estás. Con esa invitación que te mandé abajo, dale clic y vas a entrar directito. Dime si ves la invitación que te envié. En la parte de abajo del lado izquierdo. Ahí va a salir un 1. Dale clic ahí y ponle aceptar. Ándele. Ahí estás. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí la escucho. Perfecto. ¿Vas a poner la cámara o así? Como quiera o así. Me da pena. Tú ponla, tú ponla. Si puedes, ponla. Porque así se ve más. Así, bueno, así la dejamos. Así. Bueno, ok. Te voy a preguntar primero. Bueno, la gente que no sabe. No tienes, tú oíste, dime primero qué condición tiene tu hijo, qué condición tiene tu esposo y por qué es que llegaste a tratar los parches. Por mi hijo que tiene HBD y por él llegué a esta compañía buscando una solución, una ayuda para él. Y por él empecé a usar los parches que llevaba, pues, mucho tiempo buscando algo que lo ayudara y, pues, los parches le han ayudado mucho. Empecé usando. Perdón, déjame, porque la gente no sabe. Dinos qué edad tenía tu pequeño y cuál es, qué es lo que tú buscabas mejorar con los parches con él. Ah, mi hijo tenía 12 años cuando los empecé, los encontré en los parches y quería mejorar su ansiedad y su agresividad de él porque era muy agresivo y su ansiedad porque se lastimaba consigo mismo. Se deprimía mucho de que, pues, se quería hacer daño, entonces, pues, buscaba soluciones hasta que me encontré los parches. Entonces, llevo más de un año usándolos. Empecé con el X39 y a las dos semanas vi resultados. Empezó a... El cambio que vi en él es que empezó a, como su ansiedad, a controlarlo, a dormir mejor, ya no se bajaba de la cama. Empecé a notar eso y después tuvo su terapia a los 15 días y vimos una mejoría casi al mes con él porque se pudo mantener en la silla sentado. O sea, todavía temblando como, como moviéndose, pero quedado ahí. Su terapista le sorprendió y dijo que qué había pasado, qué de raro habíamos hecho. Y le dije nada, lo mismo. Dijo, en 15 días los vuelvo a ver para otra terapia. Y le dije, ok, a la medicina que le recetan, yo se la daba. Entonces, ellos le siguen recetando hasta la fecha de hoy medicina. Pero yo, pues se la he quitado poco a poco. Todavía se la doy, pero ya no igual que antes. Entonces, pues, ella le sorprendió mucho. La segunda vez que yo lo llevé, ella lo vio con un parche y me dijo que qué era eso. Y le dije, es un parche, simplemente que la ayuda. Por eso es que se mantiene. Entonces, ella dijo, oh, dijo, pero eso es malo para él. Le dije, pues no, porque con ese he visto resultados. Y salió de su depresión. Y ahora le digo, ya no me dice que se siente triste. Él ha mejorado muchísimo en la escuela. Los maestros lo sorprenden. Nunca, 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 del todo el tiempo que se había ido a la escuela. Nunca me traeba ni una A. Nunca. Hasta la fecha de hoy, él va muy bien en la escuela. Y todo ha sido por los parches. El X39, el EP6, el IOM, el Carnocin y el X49. Es que miren, ella, o sea, está hablando de su pequeño que tiene autismo, pero tiene autismo con mucha agresividad y problemas de comportamiento depresivo. Entonces, estaba basado todos estos años con medicamento, con terapia, y no había resultado. O sea, ella había tratado de todo. Empieza con los parches y las primeras dos semanas empiezan estos cambios. Ahora, no solo es de depresión, de cambio de comportamiento, la actitud contigo también cambió muchísimo, ¿verdad? Sí. Y luego tengo el testimonio también de mi esposo. Cuéntanos un poquito de la situación de tu esposo. Él tenía diabetes, tiene mucho tiempo con diabetes, entonces se quedó, pues ya no veía, ¿verdad? Entonces, pues nosotros fuimos al médico y le dijeron que su azúcar no bajaba de 300, más 350 la otra vez, la vez que fuimos. Y le dijo la doctora, pues él ya le había dado cangrena en un pie. Entonces le dijo la doctora que el páncreas ya no le estaba trabajando. Le dijo, es por eso que tú estás, pero delgadísimo. Era delgadito, delgadito. Entonces, pues le dije, oye, le dije, ¿por qué no intentas usar los parches? Y le dije, si al niño le han funcionado, ¿por qué tú no intentas? Y dijo, bueno, ponme el parche ese, el X-39, y le empecé a poner. Pero, pues después le tuve que preguntar a usted que era bueno para la vista, ¿verdad? Y ya yo agarré el otro, el otro, los otros tres parches juntos. Entonces, este, el carnosín, el liún, y le dije, púntelo, se los empezó a poner. Dijo, no, no me van a funcionar si la medicina no. Tú púntelo, le dije. Y se los empezó a poner. Pasó un mes y él no había resultados. Él dijo, ya ves que no funcionan, dijo. No funcionan, dijo, no, no. Le dije, tú síguetelos poniendo. Al mes y medio empezó a aclarar su vista. Y me dijo, ¿qué crees? Dijo, que los parches yo ya veo. Y le dije, ¿cómo le dije? O sea, ya no veía. Tú dices que él veía sombras. Él veía sombras. Veía la doctora, yo que le puedo decir, la doctora que tanto de distancia puede estar, y le pasaba la mano y le decía, ¿me ves mi mano? Y le decía él, no, yo no la veo. Entonces, este, ya este le digo que él me dijo, ya veo, dijo, ya claro, poco a poco. Él bien contento, emocionado, porque él, y ya le dije, a ver, dime esa distancia, más o menos 20 pies, ¿no? Le dije, dime esa distancia, qué cosa ves hasta allá. Y ya me dijo, aclaro esto y esto, que está esto. No aclaro bien, pero ya aclaro. Le dije, guau, no, pues sí me sorprende. Le dije, sí, te han funcionado los parches. Le dije, sigue. Pero, pues, él ya traeba una alimentación de jugos verdes. Él, pues, sí, yo trataba de que comiera saludable por su diabetes. Él ya viene así con esa. Entonces, este, pues, empecé a decirle, no, pues, sigue, sigue con los parches. Sigue con tus tres parches y el X39. Sigue con esos, a los dos meses, hasta la fecha de hoy, ha dejado los lentes, ya ve bien, y su azúcar, pues, le ha mejorado mucho. Entonces, ese es el testimonio que yo tengo de él. Fíjense, estamos hablando de un testimonio de un pequeño con autismo, agresividad y depresión. Estamos hablando de un caso de diabetes que casi era ceguera. Y, literalmente, los cambios han sido increíbles, porque aquí lo está hablando la mamá, la esposa, que, como dice, esto va de acuerdo también con los cambios de alimentación, con la hidratación, porque ella me ha hecho caso en todo. O sea, ya le he dicho, hazlo así y asado, y ella está haciendo el cañón. La disciplina y la constancia, y los resultados, vaya, su esposo ve más que yo. Yo uso lentes de contacto. Este, y él dejó los lentes, y con diabetes, y con un páncreas destruido. Cuando un páncreas está destruido, el cuerpo va en un deterioro rapidísimo. Esto es maravilloso, y como dices, tienes un año. O sea, aquí ha sido la constancia. Yo me acuerdo cuando hablé con tu esposo y con tu esposo y le dije, ponte lo pegado en los ojos directo. Y él hizo caso, ¿verdad? Sí, él hizo caso. Él los usa directo a los ojos. Fíjense. Increíble. Ahora cuéntanos también el caso de tu sobrinito. ¿Qué le pasó? Pues mi sobrinito, este, tiene un añito, acaba de cumplir. Y este, mi sobrina me habló bien preocupada, ¿verdad? Porque ella dice que, pues este, tenía dos. Aquí en Indianapolis hay una clínica que se llama El Alivio. Entonces dice ella, dice, tía, dice, traje el niño al doctor, dice, porque llevo dos noches sin dormir, porque él tiene bastante calentura, y le han brotado como, como este, como virgüela que en México da, pero aquí no sé cómo se llama. El chicken box. Ajá. Dijo que lo agarró de algún virus, de alguien. Entonces la doctora le dijo que no había nada que hacer, que ese virus, hasta que su cuerpo lo, lo, no sé cómo le dijo, pero este, se le iban a secar solos, pero el niño llevaba dos días sin comer, porque le nacieron por dentro y por fuera. Entonces mi sobrina dice que no había dormido, y le digo, y ya lo llevaste saldo todo, dice, ya, ya le recetaron antibióticos, y me dijeron que, pues no, no hay medicina ahorita para eso, que solo son calmantes. Y el niño llora y llora. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ahorita voy a tu casa. Le dije, yo tengo un parche que lo va a hacer relajarse. Le dije, puede ser que esté, estoy segura que lo va a ayudar. Le dije, tal vez no a quitarle, pero pues sí lo va a relajar, lo va a hacer descansar. Y me fui. Me llevé dos parches, agarré y me fui. Y este, llegué y el niño llore y llore, y con los granitos y con calentura, la calentura 90. Y le dije, dice mi sobrina, ya le di taile, no. Y le dije, no, esa cosa no. Le dije, pero bueno, es recetada, ¿verdad? Entonces, este, yo llego y le pego los parches, uno atrás y uno en su ombliguito. Le dije, este, en 15 minutos ese niño está más que dormido, le dije. Ay, dice, si lleva toda la noche sin dormir, dice, no, ma, llore y llore. Le dije, créeme, le dije que en 15 minutos el niño está dormido, le dije. Y ya, no, en lo que estuvimos ahí, pues como en 10 minutos el niño ya estaba bostezando, que se caía de sueño. Y, no, este, el niño se durmió, yo me vine de ahí, del niño dormido. Dice mi sobrina que durmió todo el día y toda la noche hasta otro día en la mañana. Y que cuando se despertó el niño bien tranquilo, tía, me habla en la noche, dice, tía, el niño no ha despertado. Le digo, déjalo que duerma. Le digo, no, no es malo. Le digo, es muy bueno los parches, déjalo que duerma. Y di, no, fíjese, la calentura se le bajó como a los 20 minutos. Dijo, mi sobrina no tiene calentura, ya le puse el telómetro, ya no tiene. Le dije, te dije, déjalo que duerma. Y, este, no, este, me habla otro día y me dice, tía, pues el niño durmió todo ayer. Yo fui como a las 10 de la mañana. Y dijo, durmió todo el día y toda la noche. Dice, y ahora que se levantó, ya le di su mamila, dijo, y él ya comió, dice. ¡Wow! Y ya estuvimos ahí, y ya después le dije, no le quites, déjale así a todo. Le dije, desde ayer que yo le puse, no se los quites. Le digo, hasta rato se los quitas. O sea, le dejamos todo el día, toda la noche y todo el otro día. Ajá. Le dije, y luego ve a la casa cuando quiera. Le dije, ve a traerte otros para que ya este le pongas. Y ya me dijo, ok. Le dije, este, ya me dijo ella, no, dijo, pues fíjese, dice, a los dos días los granitos se le secaron. Se le desaparecieron. O sea, que el niño. Oye, que te había dicho el doctor que cinco días mínimo. Porque cinco días mínimos. Sí, eso fue lo que le dijo ella. Dijo que cinco días para que esos granitos se, se tranquilo. O sea, como que se le secaran. Y a los dos días él comía bien. Él andaba el otro día como si nada. Me dice, mi sobrina tía, estoy sorprendida. Dice, porque el niño anda tranquilo. Dice, no pasa nada. Le dije, te dije, los parches son muy buenos. Le dije. Y ese testimonio tengo con él, que mucha gente dice que dos parches es mucho. Yo a mi sobrino le pegué dos parches. Y es un bebé de un añito. Pero eso le hizo así. O sea, se le quitó la calentura rapidísimo y se le fue el virus. Es que mira, los parches, eso es lo que la gente a veces no entiende. Los parches no te están poniendo medicina. No te están, ellos no te agregan nada al cuerpo. Ellos activan los químicos que tenemos por dentro y lo que hacen es que lo que puede estar funcionando, lo activan. Por ejemplo, en el caso de tu sobrino, él necesitaba que su sistema inmune se activara para encapsular, encubar el virus. Y fue lo que hizo. O sea, le fortaleció sus propios químicos que él tenía. Y simplemente los activó. Así que era bien que me dieran estos tres testimonios porque hay mucha gente que a veces duda. Y que ¿cuánto tiempo? Tú tienes un año. Y los resultados. Yo tengo un año. Y tu esposo los tiene. Tú me dijiste que hasta ya se iba a ir a México pensando que se iba a quedar ciego. Sí. Y el señor no usa lentes ahora. Sí, él ya estaba desesperado. Dijo, yo ya no veo. O sea, yo ya no puedo trabajar, no puedo manejar. Yo me voy a ir a México porque pues ¿qué hago aquí? Dijo, yo ya no puedo. Y le dije, ok, pero pues gracias a Dios sí encontramos los paches. Y ahora le digo, ¿qué tal? Y dice, no, y estoy bien contento. Y él me dice, no, dice, vamos a seguirlos comprando y yo los voy a seguir usando. O sea. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así que gracias. Pues sí, los paches son poderosos, son muy buenos para todo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.